Feliz Navidad y un próspero año nuevo, te desea DJ Jefferson Una vez más, como ya es tradición año con año Te presentamos El Super Pachangón Recargado, volumen 5 Gracias al gentil patrocinio de La Ruta 279B Feliz Navidad y próspero año nuevo, te desea Metal Music Records, El Salvador ¡Feliz Navidad! Tu querida cumbia Coge cumbia La moneta roja, a su derecha Detengase a su derecha, por favor Señorita se pasó varios saltos Señorita 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 Música Todo me gusta de ti ¿Qué le digo, digo, digo? La del amor Acérdate Acérdate Metal Music Record El Salvador Vamos en esta ropa Señorita, atentas a señorita, por favor Señorita, se pasó varios saltos Señorita, se pasó varios saltos Señorita, se pasó varios saltos Creo que lleva a usted mucha prisa, ¿verdad? Perdonele, voy a infraccionar sus papeles, por favor ¿Te acomoda esto? No, los del carnet Oh, vaya Oiga, gente de tránsito Dígame Oiga, gente de tránsito Dígese bien lo que le voy a decir Escucho Oiga, gente de tránsito No te pongas el lápiz Claro que no No me cobre la infracción ¿Por qué? Porque soy influyente Oiga, gente de tránsito ¿Dónde? Oiga, gente de tránsito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No le estoy diciendo Oiga, gente de tránsito Estoy escuchando Que no me cobre la infracción ¿Por qué? Porque yo soy la comadre del compadre de la hermana de la esposa del gobernador ¿Qué tal? Y también soy la cuñada de un amigo del novio de la criada de mi general ¿Cuál general? Y ahí se dirá Si quiere arriesgar Pues yo vaya a hacer que mañana sin chamba usted pueda quedar ¿Vas a parar? O si quiere usted Vamos a regar Si no pago la vuelta Esa cumbia sabrosa Nos vamos a bailar Mire, yo solo trato de cumplir con mi deber Así es que lo siento Mire, yo no quiero perjudicarlo Soy influyente Y nosotros hacemos lo que queremos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mire, se lo voy a volver a repetir Para que se fije muy bien Porque yo soy la comadre del compadre de la hermana de la esposa del gobernador ¿Qué tal? Y también soy la cuñada de un amigo del novio de la criada de mi general ¿Cuál general? Y ahí se dirá Si quiere arriesgar Pues no vaya a hacer que mañana sin chamba usted pueda quedar O si quiere usted Vamos a regar Y si no pago la vuelta Esa cumbia sabrosa Nos vamos a bailar Señorita se pasó Para yo salgo Señorita 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea Metal Music Record El Salvador. Acuérdate. 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 con la manita para arriba con la colita para abajo y todo el mundo para adentro con la manita para arriba con la colita para abajo y todo el mundo para adentro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Con la manita para arriba con la colita para abajo y todo el mundo bien con el tiempo para adentro ¡Ay, ay, ay! Con la manita para arriba con la colita para abajo y todo el mundo bien con el tiempo para adentro ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Lo que desea Metal Music Record El Salvador Y DJ Dickerson ¡Eseñame mi amor! ¡Eseñame mi amor! Tanto tiempo había anhelado Tanto tiempo había soñado Tanto tiempo te rogué Tanto tiempo te pedí Y ahora me responde Ahora estoy aquí Puesto mi amor Para quererte Para adorarte ¡Eseñame mi amor! Para poder amarte ¡Eseñame mi amor! Para poder tocarte ¡Eseñame mi amor! Para poder besarte Por favor ¡Eseñame! ¡Eseñame mi amor! ¡Eseñame! ¡Eseñame mi amor! ¡Eseñame mi amor! ¡Eseñame mi amor! ¡Eseñame mi amor! Música ¡Eseñame mi amor! Tanto tiempo había anhelado Tanto tiempo había soñado Tanto tiempo te rogué, tanto tiempo te pedí Y ahora me responde Ahora estoy aquí, puesto mi amor Para quererte, para adorarte Enséñame mi amor, para poder amarte Enséñame mi amor, para poder comerte Enséñame mi amor, para poder besarte Por favor Enséñame ¡A recibir! Enséñame mi amor, para poder amarte Enséñame mi amor, para poder tocarte Enséñame mi amor, para poder besarte Por favor Enséñame mi amor, para poder amarte Enséñame mi amor, para poder tocarte Enséñame mi amor, para poder besarte Una vez más, como ya es tradición año con año Te presentamos El Super Pachangón Recargado Volumen 5 Gracias al gentil patrocinio de La Ruta 279B El Salvador